RECOF 25 Bueno, no hay mucho más que investigar, ahora lo vais a ver, bueno, estáis viendo algunos fragmentos de lo que es el trailer, pero ahora vais a ver la escena en concreto, vale, que es justamente aquí, cuando Takeo está por aquí con la katana y entra justamente en esta sala, bueno, pues hay gente que estaba diciendo de que esta sala que si estaba oculta, que si no sé qué, que no sé quién la había encontrado y no sé qué rollo, vale, y bueno, ya sabéis lo de siempre, que si mi primo, que si mi amigo, que si no sé qué, no sé qué. Y es todo falso todo lo que dicen porque no hay que investigar nada, vale, yo creo que la mayoría de vosotros ya os disteis cuenta en su momento o ya habéis visto todo esto, pero de todas formas vamos a analizarlo un poco para aquellas personas que todavía no se enteran y van diciendo por ahí de que esta sala está oculta y yo qué sé, cosas que se inventan por ahí, vale, así que bueno, es muy sencillo, vale, una vez entramos aquí nada más a empezar lo que es una partida en Origins, ya nos damos cuenta de que es la misma sala que se ve en el trailer, o sea, nada más empezar es la misma sala, o sea, que todo lo que digan de esta sala, hay historias de que si no sé qué, bueno, esta puerta es por la que entra Nikolai en lo que sería el trailer, vale, que ahí estáis viendo una imagen de lo que sería el trailer, esa es la puerta por donde entra Nikolai, lo que pasa es que cuando estamos jugando evidentemente pues esa puerta está cerrada porque no lleva a ningún sitio, no hay nada, vale, entonces simplemente en el trailer la utilizan, vale, para que veamos un poco que es en el momento en el que se encuentran, pero que esta sala no está oculta ni está en otra dimensión, ni en Agartha, ni las cosas que se inventan, porque esta sala que estáis viendo en el trailer es esta misma que estáis viendo aquí nada más empezar la partida, vale, otro de los momentos en los que, bueno, se ve claramente, no, es en este fondo, no, que se ve que es el mismo, es el mismo, que es la misma sala, vale, y bueno, ya hay más, muchas otras cosas, no, aquí justamente, esa es la puerta por la que entra Nikolai y luego esta es la puerta por la que entra Takio, no, justamente en lo que es el trocito del, de lo que es el trailer, lo que pasa es que Takio pega como un saltito, parece como una ventana, como estáis viendo, hay unos sacos ahí y unas cajas, pero bueno, representa que es el mismo sitio, vale, representa que es esa puerta y luego otro de los detalles, yo creo que de los más importantes, es esta mesa que hay aquí, que es la mesa donde realmente se le saca el cerebro a Maxis, como estáis viendo en el trailer, no, donde Richtofen le saca el cerebro a Maxis, justamente es esa mesa, es ese trozo de pared, es todo eso, no, si no, escuchar justamente lo que dice ahora Richtofen. Espera Maxis, no te quité el cerebro sin un buen motivo. Vale, pues esto es lo que dice Richtofen justamente cuando cogemos el cerebro de Maxis, no, nada más empezar, y todos sabemos que el cerebro de Maxis está justamente ahí en el principio, vale, para los que se inventan y dicen cosas de que esta sala está oculta, de que tal, que investigue la sala donde entra Nicolai y todo el rollo, para los que no lo saben, es esa misma sala, vale, o sea, no hay nada que investigar, simplemente es la sala del principio, es la que sale en el trailer, vale, así que nada, básicamente es eso, decir que es un mito totalmente falso, todas las cosas que se inventan, porque me ha dicho bastante locura a la gente, pero bueno, entre todas esas, pues era un poco un resumen de lo que era esa sala, esa sala no está oculta, es el principio para la gente que no se había enterado, vale, así que nada, simplemente es esto, un mito totalmente falso, espero que os haya gustado, si os ha gustado votad me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!